El día viernes nosotros ya, desde esta Jefatura de Unidad Regional, ya se diagramó y se empezó a desplegar el tema del servicio para el fin de semana. Bueno, podemos hablar del día viernes, se registró un accidente de tránsito sobre el colector de Ruta 66 a la altura de Aduana, donde una camioneta de Cuespor impactó con una motocicleta. A raíz de esto, solamente por suerte se registraron daños materiales y en el conductor de la motocicleta solo podemos hablar de politromotivos leves. A raíz de ello, se practicaron las pruebas de campo correspondientes en lo que es inherente a alcoholemia, arrojando un resultado negativo en cuanto a la conductora de la camioneta y en cuanto al conductor de la motocicleta, un resultado positivo en cuanto a alcoholemia, así que se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes. Como así también, desde el día viernes, ya desde esta Jefatura de Unidad Regional, se trabajó en forma mancomunada con la municipalidad de esta ciudad, el SAME y todos los organismos y las instituciones que intervinieron para el desarrollo del servicio para la fiesta de Río Blanco a partir del día viernes, debido a que ya podíamos observar que venían peregrinos de diferentes puntos de esta provincia. Dicho servicio se llevó en forma matutina, vespertina y nocturna, porque se observaba durante todo el día la gente de Llega García acá a la ciudad de Palpalá. El día domingo, bueno, que fue el epicentro, se desplegó alrededor de 180 efectivos policiales de esta unidad. Bueno, podemos hablar de un saldo positivo, dado que solamente tuvimos la intervención en cuanto a personas que, debido a las inclemencias del tiempo, se sintieron malestares, como así también no hay novedades de relevancia, podemos hablar de un operativo, un saldo positivo, ¿sí? En cuanto a detenidos, podemos hablar del fin de semana, que se produjeron alrededor de 18 personas de morada. En cuanto a la sesión del 23, podemos hablar de ahí que el fin de semana, el domingo a la hora de la madrugada, personal policial estaba realizando despeje un boliche de acá de esta ciudad, donde fue alertado por personal que cumple un servicio de policía adicional, donde uno de ellos fue agredido, ¿sí?, por una persona de sexo femenino, la cual le arrojó una piedra en el rostro, y bueno, a raíz de ello se produjo la detención de esta persona, como así también de dos masculinos que estaban junto con ella, ¿sí? Se dio participación inmediatamente a la fiscalía interviniente, como así también se elaboraron las actuaciones contravencionales respectivas, ¿sí? Desde esta unidad regional se están rediagramando los servicios para poder llegar a todos los sectores, digamos, de esta ciudad, para que podamos el combustible que tenemos, que nos alcance para realizar todos los servicios. Pero se están realizando las cargas en los móviles policiales, ¿sí? ¿Cuenta con los cupos entonces para cada uno de los móviles? Sí, 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 se están realizando las cargas correspondientes hasta el momento.